Ok, una vez que ya bajamos la defensa, podemos entrar con este a estudio, que lo tengo configurado en otro puerto, entonces abrimos la terminal hacia el puerto SSH, que está bloqueado por default también en el firewall, tenemos el password del único usuario que puede entrar y llegamos al root, a partir de ahí puedo perfectamente volver a utilizar el usuario xcaponcrunch, si quiero, que lo tengo configurado como sudo también, sudoer sería, para que ejecute comandos de administración. Ok, lo primero que quiero que veamos son estos dos archivos que se encuentran en etc.init.d. Ahí tenemos todos los servicios que se están ejecutando en otras carpetas o directorios, para llamarlos de la manera correcta, que se encuentran en los RCs, RCs del 0 al 6. Ok, nada más, ya esto también, bien lo mencionamos en los cartridge de firewall, como desbloqueamos el firewall igual, agregamos este script que tenemos de bastion.sh, bastion server firewall, a estos RC, el RC 0, pertenece al run level 0, el run level 1, 2, 3, y así van cambiando hasta llegar al nivel 5, que es el modo gráfico, donde corren Xfree y XOR, que son los sistemas de los ambientes gráficos. Eso, aunque no lo vamos a ocupar, lo importante que tenemos que saber es que todos estos scripts que ya había listado, son scripts que se van a estar ejecutando, es decir, van a iniciar, son los que en el directorio de RCs comienzan con S en determinado run level, o van a ser matados con K, como inician, en los determinados run level, es acá que quiere decir kill, entonces es start y K, kill, y luego tiene un número que es un número de secuencia en el orden en el que van iniciando, ya sea las kills, o ya sea los starts, o los arranques de estos servicios, ok. Hay dos servicios que son de vital importancia en este momento para nosotros, que son los archivos que vemos aquí de MySQL, aquí lo estoy listando, bueno, esto es importante porque es el servicio MySQL y luego está MySQL-NDB y MySQL-NDB-MGM, ok. Entonces, vamos a hacer un, a ver si podemos, sí, creo que con sudo se puede, un BIM de MySQL, aquí, MySQL-NDB-MGM, ok. Bueno, aquí dice más o menos lo que está haciendo el archivo, dice, short description, dice, inicia y detiene la base de datos de MySQL-Cluster, o mejor dicho, el server daemon, quiere decir el daemon o el timer de MySQL-Cluster, y dice, controla MySQL-Cluster, NDB, los nodos de datos, se llama NDBD, los nodos de datos son donde van a quedar guardadas las bases de datos, de tipo Cluster Database, ok, que funcionan diferente a las bases de datos convencionales que ya vimos unos, unos videos atrás, si lo vemos aquí, más abajo hay un archivo de configuración que dice, el archivo de configuración es etc., MySQL, my.cnf, vamos a dar el escape, salimos, ok, vamos a listar, desde aquí mismo, vamos a listar el directorio, MySQL, ahí tenemos precisamente este archivo, mysql.cnf, quiere decir que este archivo, mysql.cnf, va a controlar mysql.cnf, vamos a ver el otro archivo ahora, el otro archivo es mysql.ndv.mgm, ok, dice, arranca y detiene la base de datos de, o más bien es el manager, o management daemon, de la base de datos de mysql.cnf, ok, controla, aquí en la otra descripción, el nodo de management, el nodo de management, ndv.mgmd, de mysql.ndv, ok, ese nodo de management es muy importante porque es el nodo que va a decir, donde está cada uno de los otros nodos que forman mysql.cluster. si nos vamos aquí, a la parte donde están las variables, vemos que configuración está debajo de etcétera, mysql.ndv.mgmd.cnf, entonces salimos, voy a leer todo el script y voy a volver a listar, vemos que ese archivo todavía no está, no aparece, inclusive voy a darsele una vez más al script, y aquí dice, debería ejecutar ese script para parar y detener el daemon, si es que está iniciado.